El supermercado del fíndice aumenta los precios de los artículos de la sección zapatos un 6%. Designamos a X el precio del artículo antes del aumento. Aquí tenemos X antes del aumento. Y por Y el precio del mismo artículo después de la subida. Entonces Y va a ser el precio del artículo después de la subida. ¿Cuál es la función que modela dicho aumento? Vamos a pensar de la siguiente manera. Vamos a decir f de X. Tenemos el precio antes del aumento, pero a este precio le vamos a aumentar un 6%. Entonces va a ser un 6% de X. Se lo vamos a sumar. Ya, f de X va a ser igual a X más. El 6% es lo mismo que 6 partido por 100 de X. Ya, pero f de X va a ser X más. Decir 6 partido por 100 es lo mismo que decir 0,06 de X. Ya, pero acá tenemos... Me parece que aquí tenemos un 1. Entonces 1 más 0,06 de X es lo mismo que 1,06 de X. Y me parece que ahí tenemos el resultado de la función que modela el problema. ¿Ya? ¿Alternativa correcta? La D.